Tras el golpe que dejó a Chile sin Allende, un hombre tratará de conseguir la verdad sobre la desaparición de su hermano. Ahí lo mataron y nos obligan a matarlo en nosotros. Teniendo que ir más allá de sus deseos. Imagen latente, ciclo con Allende en el corazón. Sábado 10 y 30 de la noche por TVS, la buena televisión. Sábado 10 y 30 de la noche.